A la edad de 85 años falleció uno de los comerciantes más reconocidos en Ocaña, Don Carlos Alonso Dueñas Bergel. Su actividad comercial la inició como talabartero, luego con su esposa iniciaron uno de los establecimientos comerciales tradicionales de Ocaña, como lo es la Cacharrería Central, ubicada en la calle del Dulcerón. Y pues en el comercio, imagínense 52 años que tiene el negocio que él con mi madre pues levantaron a pulso, porque cuando ellos comenzaron, comenzaron de la nada, de cero. Y pues fueron cultivando ese negocio que hoy pues para muchas personas en Ocaña que lo conocen, es muy amado porque le ha servido a la comunidad por muchísimo tiempo. De la unión de su hogar nacieron sus hijos Jaime Alonso y Marta Cecilia, quienes han sido muy reconocidos en sus labores, él como exconcejal de Bogotá y ella con el legado del comercio en Ocaña. Siempre me inculcó un valor, el valor de la honestidad y el sentido de responsabilidad. Mi papá se destacó como comerciante aquí en la región y de verdad que es otra cosa de admirar, porque él no terminó el colegio, él no terminó en una universidad. Pero cuando una persona tiene visión, tiene sentido de responsabilidad, tiene una meta, tiene un por qué luchar, entonces logra salir adelante. A veces más importante que tener muchos títulos es tener ganas de servir. Sus adsequias se cumplirán en la Catedral Santa Ana en compañía de sus familiares y amigos y luego su traslado al Campo Santo Jardines de la Esperanza, al norte de la ciudad.